Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Echa al pepita, mamá, echa al pepita, mamá Echa al pepita a los maracas pa' que suene Echa al pepita a los maracas pa' que suene Pa' atrás, echa palante, pa' atrás, echa palante, pa' atrás, pa' atrás Que lo que quiere es salsa, mamá La niña lo que quiere es salsa, mamá Pa' bailar, pa' gozar, salsa, mamá Que lo que quiere es salsa, mamá Si tú estás triste y no tienes la cadena Vente conmigo, ver a la que vamos al día Dale a Rodeo, o dos lapitas para ti Dale a la fiesta, hoy es tu noche pa' gozar Hoy es tu noche, no la ves que descapaz ¿Quién es tumbado? La niña que se mueve, que te quiere tumbado ¡Viva! Ea, 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 esa gitana quiere pelear Ea, 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 esa gitana quiere pelear Que tú lo vas a bailar, gitana Que tú lo vas a bailar, gitana Que tú lo vas bailao, gitana Que tú lo vas bailao, meten bolitos y te pasó Arriba Pa' atrás echas pa'lante Pa' atrás echas pa'lante Pa' atrás echas pa'lante Pa' atrás, pa' atrás ¡Eh! Que lo que quieres es salsa nam' Sanzia lo que quieres es salsa nam' Que lo que quieres es salsa nam' La vida es pa' gozar de salsa nam' Que lo que quieres es salsa nam' Arriba, arriba, arriba Suba la tarima, que te suba la tarima Suba la tarima, que te suba la tarima Hoy es tu noche, no la ves que te acabas Tienes tumbao, la niña que se mata, que te tienes tumbao Tienes tumbao, la niña que se mata, que te tienes tumbao